buenas buenas hay familia estoy con un cuadro de alergia que no nos puede explicar el poner me tiene lo caro no voy a estar guiando hacerme unos análisis que ya me toca entonces bueno tengo que sacarme sangre si comenzamos el mambo hoy lunes dos días a la nube media te recogerá entonces también tiene que ir hoy a entregar el aparato de la rea jb morro go and get back pero no hay nadie bueno hermanas ya salí de sacarme sangre ay dios mío yo me di si no llega al piso señores yo les digo yo prefiero sacarme sangre bueno aquí no en el brazo que en el dedo y bueno tengo que regresar el día 11 a las 5 de la tarde con el doctor nuevo de cabecera y con la doctora el mismo día a las 6 de la tarde que es para que me dé la la revisión para un dermatólogo bueno esperemos a ver qué me dice y también quiero verme como un pequeño no sé si le puedo decir así quiste no o una pequeña bolita que yo tengo aquí en el seno derecho que bueno para que son veterana en el canal deben de acordarse de que en el 2021 en el otro canal que me hackearon se recuerdan que yo había ido a la consulta de mamografía y me habían hecho la revisión y todo y no tenía nada pero bueno me dijeron que tenía que ir ante los 40 años pero mami esta que está aquí es casi una temba lo que estaría para llegar entonces bueno hace unos días atrás no sé si es por el cambio del ciclo menstrual que me estaba con los senos hinchado y me sentía la bolita un poco más como se me sentía más grande pero bueno ahora lo tengo se siente chiquitica no pero así los días atrás la sentía pero demasiado demasiado hinchado y entonces también bueno vengo por el voy el lunes voy también por eso no por eso que tengo que ir con los otros porque uno me tiene que dar la remisión para la legista para el dermatólogo y también para ver si me hago una mamografía porque bueno no quiero esperar hasta los 40 años si me la puedo revisar otra vez no hacer los estudios mucho mejor y tengo que aprovechar más que me toque los análisis estos anuales porque ya después mami no te hacen más análisis porque si quiero decirles que una vez que te hacen los análisis de sangre no te lo hacen más en caso de que yo vaya a un hospital de urgencia y me lo hagan por equis razones pero si no así con un flyer cacho porque yo quiero ver que no me lo hacen no te lo hacen qué tú haces ahí amor a dónde vamos a otra marca estamos nuevamente en los bajos de la casa porque quiero que te invito a ese cambio un chico lenguata esta que no me cuadra muchachos coronavirus entonces bueno también quiero como que arreglarme un poquito el lago del dober dober el te invita a alza la voz y de pronto va bajando parece que está rezando hoy no traje ni a la bichota tú ni la bichota relletorera tremenda pagadera y me tomé ahora dos pastillas de esa para las náuseas y ustedes saben cómo estoy no boba rica pastel tengo un ojo abierto y pidiendo la ayuda al otro para que no se cierre esta producción es la vena ya llegamos ya el termino manejando el coche sin llave increíble el aire es un poco extrañazo eso de los ricos de los ricos de esos de que tienes ganas de quedarte ahí dos días tumbiendo y es el elemento aire si buen provecho por aquí un sándwich por aquí un sándwich no, 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 no lo pongo a hoyo ¿cómo te quedó el bolso? dentro que está el bolso y no ¿tú se suena? no, no jineté o la cara se le quedó el bolso se le quedó el bolso ¿tú te imaginas y yo que iba a dejar el mío? ¿cuándo ha pasado la insulina? no me suena ah ya y yo iba a dejar el mío alguien me dijo coge tu bolso y alguien ay qué rico barriga llena corazón contento yo he visitado el tembita ahorita que me encanta la vista que tiene el hospital aquí afuera no, y yo como las locas estaba estudiando allá para entrar a Mazorra el tembita a 200 metros lejos de mí ustedes saben que él es rapidísimo que él tiene un pie al lado de uno y el otro en San José de las Lajas muy bueno vamos a ver a dónde nos lleva el tembita miren qué belleza es el cielo pero linda linda el fin de hambre se debe quitarlo en trío ah el pullover con el que fue a cantar ah ya está bien si de gran cora pero eso lo lacho no a casa hello y es el cuarismo tuyo con el perro aire que hay ¿cuál es? ah te van a dar una más chiquita ¿no? son seis la que quiero prenderla ¿no? ella me da todo lo escrito yo tengo derecho a prenderla de la empresa que quiera ¿qué hacen? que dentro del sistema que tiene esa máquina ajá y te la dan gratis sí que la dan gratis si 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 pero bueno prácticamente gratis ¿no? si si no tienes que pagarla y bueno pues si eso se pudo pagar seguro me digo una el tembita no tuvo que pagar parqueo porque estuvimos más de 30 minutos allá no siempre tengo la fortuna estuvimos 15 minutos y hasta me olvido el borcelino si no pago neanche hablando que no lo pago pagame lo que me den con comisión y todo no quiero cuento ni quiero llanto de que hay de que nada de evolución con comisión ¿qué le iba a decir familia? que si le van a ahora le llega por correo el de remisión ¿no? el papel o la receta como ustedes quieran llamarle del equipo así que nada más que es esperar y cuando ya el tembito tenga en mano o todo tiene que ir a la farmacia ¿no amor? o a algún a otro lugar a la farmacia a la farmacia y busca el equipo no tiene que pagar nada porque ya entre en el seguro médico y bueno hay que esperar como 3 o 6 meses a que te den los resultados si se opera o si tiene que andar con la máquina every day como es? cada noche y el censo es bueno difícil aquí no es difícil cuídate para que tú vayas cuídate a donde nos voy a llevar si porque hay que meterle pie en el family a donde nos voy a llevar a todo el mundo ustedes saben monta que te queda eh donde no se cuando cuando la acuerena siempre siempre cuando sea el lugar es bueno entonces town pero Ь En la página de Facebook Dale, dale, dale Al menos a meter fuera Si no, dentro no se ha preocupado Está bien Debo desinformar Y meterle Bueno, ponle ahora mismo Más pesas, para que después no me digas Que te perdiste o que no... ¿Dónde vas fuera? ¿De la hacha o de la hacha? ¿De la hacha? ¿De la hacha? ¿Antes de la hacha? ¿De la hacha o de la hacha? No sé ¿De cuál? Llevame contigo Que yo no quiero quedarme A donde quiera Nos vamos Ustedes saben, venganse Ay, cierto Vienen muchas claras bonitas Y lo que más me encanta es que el área verde Está protegida Quiero decirlo, que aquí en Andovenia Yo creo que hay más áreas verdes Que casa Que espacio es para casa Y me está diciendo que te invito Bueno, ya me lo he dicho varias veces, ¿no? Que... Suponiendo que tú tengas una casa antigua, ¿no? Y quieras ampliarla o hacerle cualquier cosa así como para Ganar más espacio en el terreno No se puede hacerlo ¿Es asiento en todos los lugares o no? Depende de donde, ¿no? Ah, bueno Es una... Se llama Natura 2000 Es muy protegida Que va dentro de Nueva Joriza Montesú de mi papá Todo eso es Natura 2000 Entonces, bueno Por eso ustedes van a ver Mucha área verde, mis hermanas Hermanas, hermanas Les enseño un poquito por el camino Esto es como que... Que se me dan una galleta Me queda tirada en el piso ahí mismo Ah, Mark... ¿Cómo? Markovets se llama Markovets Partiene aquí a Copa, ¿no? La zona de Markovets Amor, este lado del espejo está sucio Y este tuyo limpio Claro Porque el mío Funciona y el no funciona Que no la verdad Pula Ah, pero esta parte se va a Croacia ¿Cuál es el sur? Comencé a mandarte con el brinco Mmm Mira como es para tener ahí para... Dar su vuelta ¿Verdad? 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 Ah, sí, el camión de... Eso es lo bueno de aquí es la avena Que mantienen todo, todo, todo limpio No, eso es de la basura, amor Eso no es de picar la hierba Eso es que... ¿Verdad? 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 Ah, ya Es una empresa madre ¿Verdad? 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 Es como limpiarse al pedazo al pedazo ¿Eh? Estrada como en Habana Santiago Es lo mismo ¿Y si tú no mencionas Cuba? ¿Cómo estás bien? Solo esa no tiene bucos Ah, ya A él le encanta el bebebele conmigo Lo que pasa es que como yo estoy solos Por las pastillas no le pongo el dedo Pero cuando yo estoy tranquilita, calladita Sin decir ni esta palabra Mira, aquí estoy yo Ahí se muera con el teléfono El que en vida suena Ustedes no lo conocen bien Mira la mansión, el penthouse aquel que le estoy enseñando Es de... del ex presidente Ex-ex Ah, del ex-ex ¿Presidente? A las elecciones, ¿no? Tiene posibilidad Debes estar electo Y después no puedes ser el presidente Niño, estoy hablando de la casa ¿Qué tú hablas ahora? ¿Presidente? ¡Si! ¿Es esto que los te lo cuidan? ¿Se ven? ¿Ah, sí? Estamos ahora mismo en Lipiza ¿Es esta es una zona de caballos? Los caballo especiales y el tipo de caballo de raza de caballos así no claro que te piensas que estamos acostumbrando tienen la cara durísima miren señores qué bonito vamos a ver si hay que pagar o algo miren te acuerdas que el año pasado fuimos a éste a la cueva de postón de postón ya esos son los tipos de caballos que tú decías y bueno más hay como tú sin abrigo hay para picar también ah y las veces coches ah puys Sí, esto me sube bien Están lindas, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la fuente, tío Tante Está linda, ¿eh? Esta es como una plaza Uh, era un pozo, de que no veía estos tipos de pozos Sí, sí Decidimos no entrar porque al final de la jornada No hay ningún evento con los caballos, ¿no? Entonces el temita dijo que para qué pagar 18 euros por cabeza Si los mochichos no están aquí Así que les mostré aquí unas pequeñitas imágenes así A lo lejos Se los paga en Lima Para que sábato Que entre sábados tengan algo, ¿no? Sí, es mejor Para domingo Gran casino Lipiza Qué lindo esto ya dentro, ¿no? Sí, es mejor Creo que se piensa que son perros Mira que está acostado Como te miras de la comerciante ¿Y este qué es? Estamos aquí en Hofstra Comprando ensaladas A la comida de hoy Uy, esas patas son muy locos Estas patas son muy locos Estas patas son muy locos Pero es de esta ¿Cuál es de esta? ¿Cuál es de este? Caramelo De este Está súper pero no es lo mismo, ese es así, mango frío ah, ese es eso probas esa si, no hay de mango solo no, de mango no hay ese es el que tenemos, el cuaso no si, pero no es lo mismo no, 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 ese es el pío claro, quiero ver este acá, un coro un poco no, dentro de la casa hace mucho calor mira, también te compro tres macetas hechas de fresa a ver si salen, dice que sí vecho cuatro, ah, eso es más tiempo ah, sí tienes uno después, tienes tres meses no es que es una vez y finales tienes uno después crece otro ah, bueno y compramos también rebueno ah, bueno mía, mi princesa ¿La ventana? Sí, espérate. Vamos un momentico a los chinos a comprar una maceta que se puede asambrar las tres maticas esas de fresa. Que Rayko estuvo comprando porque él quiere desplazar mis plantas. Entonces no me parece. Él parece que quiere Shangana conmigo. Es Rayko. Ay, a comprar tierra porque ya la tengo ya. Porque la que tenía era una que él me había traído cuando estaba la emperatriz aquí. Y Rayko, ¿qué estás haciendo? Que yo estoy grabando. Y esa es la que he estado utilizando cada vez que trasplanto algunas plantas o flores así. Entonces bueno, también hace falta. Rayko, pipipí, compadre. Yo perdiendo la Rayko, pipipí, mire para mí. Es esto, ¿no? Son los mismos todos, ¿no? Sí. Están más baratos aquí las bolsas de tierra que ya. Me voy a usar en mi vestido hoy. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, esos también están buenos, sí. Y están súper baratos. Ah, sí, lo tiene, lo tiene pegado ya. Ajá. Y yo compré otro barbit, no sé por qué. Pero ves acá, ¿tú te comes los colores o qué? No, no soy monstruo. Y no hace falta de eso que se le echa a las plantas. No sé, Raúl. ¿Me preguntaste ahora ahí adentro? Ahora mismo andamos aquí en el baño porque adivinen qué cosa quiere la princesa. Yo quiero que yo voy a hacer, mi mamá me va a hacerme trenzas grandes. Cuéntame esta historia. Yo que tengo la dermatitis azul. Déjame ver cómo se lo hago. Porque pienso hacérselos bien gorditas, ¿no? Entonces, bueno, ella quiere que se lo haga con este paquete que es más viejo que andar a pie que el morro. Más viejo que el morro. ¿Me recuerdas que cuando estabas 6 años tú me temibas ese cabello? Sí, ya. Siempre, cada vez que hagas las vacaciones, ella siempre hacía trenza. Pero el año pasado no se las hice. ¿Por qué? Ni sé. Pero miren, ¿se recuerdan de la última vez que les enseñé cuando fuimos al negocio los chinos? Miren, todavía está el pelo ahí. Y todavía está el pelo. Ah, miren, más colores. Ya eso es de hace meses que tengo este pelo. Tiene también colores. Y estos son los míos. Que me los quiero poner. Pero estoy buscando a ver si a quien me los pone. O ir a Italia a ver si consigo alguna experiencia. Porque estoy ahí con la columna de mi hermana que no puedo. Entonces, ¿qué les voy a decir? A ellas sí se los puedo poner, ¿no? O voy a hacer el intento. Porque el problema es que no puedo usar productos, ¿no? En la mano. Y entonces, bueno, ya ustedes saben ya el drama mío. Entonces, miren, este es mío. ¿Se recuerdan de lado? Una vez que les enseñé hace meses que fuimos al negocio de los indios en Udine. Y nunca me lo pude poner porque quiero que alguien me lo ponga bien, 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 bien. Como se usa en la hora. Y entonces ya después sería arreglármelo, ¿no? Pero bueno, estaba pensando ponérmelo yo misma o que me lo ponga. Ustedes saben cómo es el drama mío. Yo siempre me complico la... Yo me complico de tal manera que después yo misma ni me entiendo. Pero bueno, vamos a ver. Mi cabello nuevo. Dice ella que está cansada de usar su pelo, que quiere usar algo nuevo. Cuéntame esta historia. Porque todo el día yo uso este pelo chiquito. Ajá. Y tú quieres usar colorido. Sí. Como unicornio. Mi papá no me deja. Yo quería ir a hacer así. Unicornio de cabello. Y después voy a hacer así. Tiene un largo cabello. Ella tiene puesto un abrigo del papá, cuéntame. Si el papá va a coger, Alexia, ¿qué te vas a hacer con mi abrigo? Voy a unir a este con el negro. Porque ella lo quiere rosado. Se lo voy a poner de varios colores, pero no. Así mejor. Así. Esto que estoy haciendo es para que se integre el pelo rosado al negro, ¿no? Y así se vea como... Tipo mechas. Pero no mechas tan gordas, ¿no? Si no mechas más pequeñas. Que no se vea tanto la diferencia. Con rosado y en blanco. No. No, en blanco. No, blanco. ¿Cómo que es blanco? Negro. Ah. Yo estaba mirando blanco atrás de ti. Ah, ya, ya. Ajá. Y en inglés se dice black pink. Ah. Sí, porque a ella le gustan las trenzas rosadas, ustedes saben. El color rosado. Y para aclimatizarse, lo se lo estoy haciendo ligándoselo con negro. Sí, porque... ¿No tú la veces seas americana o cosa? No, porque si eres americana. Cuéntame. No, no sé, es americana. No sé. No sé, ¿dónde está el otro peino negro? Ahora mismo lo tenía. ¿Puede se ha desaparecido? Es morta semi-facet. ¿Qué, amor? Es morta semi-facet. ¿Quién? Es la muchacha. Sí, porque tiene la mano, el huevo y... ¿Tú la has visto con zapata? Sí. Lo siento así. Es que tú la matas. Sí, claro. Ay, tú no matas ni una boca, como te encanta ser este... El matador. Habla, matador. Mamá, hoy hiciste una buena trenza. Uh-huh. Yo quería. Este color se fenizca en el que este cabello me pega con mi color. Uh-huh. Sí, porque mira, tiene este color y me pega con el cabello. Ahora pensé que yo soy un rainbow. Mamá, cuando yo me... ¿Quién es un rainbow? ¿Qué? ¿Quién es un rainbow ahora? Un rainbow de miquitos. Ah. Que son todos un rainbow, solo que uno es más blanquito y ella hace un bueno vestido de rainbow. A ver así. ¿Qué rápido eres? ¿Quién te aprendió a hacer rápido? Enseñó, enseñó. ¿Quién te enseñó a hacer rápidos cosas? ¿Tu abuela? No, no, yo aprendí solo. ¿Quién te enseñó a hacer? Peinando las muñecas. Yo no aprendí nada de mi muñeca. Solo la tarea. Oh my god, mamá. Están haciendo unas trenzas de mayores. Y a mí me gusta así. Y lo cortaba después, eso es peor. Y me lo cortabas así, fue peor. ¿Después las cortas? No, te atrevo. ¿Así largas las quiero? Sí, quiero largas para tenerlo como Jerry Mua. ¿Quién lo quieres? Sí. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta que me lo cortas así? Que después se ve peor. Wow, qué bueno. Me hiciste perdido. ¿Y eso lo que me gustó? Si tú supieras quién es Jerry Mua, te da y Jerry Mua. Escúchame, Jerry Mua te da y no se te quita. Ella es el que tiene cabello largo, como trampincel. Sí, pero no es su cabello. Son extrusiones también. Sí, ella es cuando le gusta y no le quiere que lo corta. ¿Por qué arde? No sé por qué le gusta el color de Ardecha, no sé por qué. Me gusta el cabello. Mamá te lo hice, que me gustaba hacerlo ahora. O después te va, puede demorar hasta el día. Después es más peor que yo no voy a tener cabello como antes. ¿Cuál te gusta el filtro? ¿De antes que tenía el cabello así chiquito o de antes ahora que me lo estás haciendo? Los dos me gustan. ¿Los dos por qué? ¿Por qué sí? Porque es peor que no me gustaba ese cabello mío. Porque mi cabello no estaba con edades, de colores rosados. Y papá me dejaba tener rosados. Y de colores rosados en el cabello. 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 Le quedó súper, pero súper bonita. No sé por qué ella se alejó tanto. A ver. Vírala para atrás así. Mira. Qué lindo. Le echó un poquito de agua caliente. Para que cogiera las ondas así en las puntas. Y bueno, ya mañana con tiempo se las alejó porque es muy tarde por aquí ya. Son casi las dos de la mañana. Y así. Se las hice rápido. La gente se las hizo bastante rápido. Esta es la protector. No, la quedaron linda, es linda. Puedo hacer esto. Es rápido, foto. ¿A esta hora? Sí. Nada, yo voy a dejar el bloque hasta aquí porque ya. Yo creo que ya no les vamos a grabar más nada ya porque les he grabado bastante. Y yo también iba así. El nuevo look de la princesa. Y yo también el pelo así más lindo podía tenerlo. Cuando estaba chiquito. Y también iba suave. Y ahora tienes tres de la hora. Mmm, qué cantidad de monarías. Dale. Super bonita. Ya. Ya. Ya te tiré la foto. ¿Por qué estás haciendo como que te estás tirando? La hace así. Ya. Ya. Mmm. He enamorado de sus trenzas. Tirando fotos. Y te quiero. Yo también. Estoy fundida. Ahora sí las veo. Se les quiere. Se les quiere un montonazo. Likes. Likes de nuevo. ¡Gracias!